Votos favorables 35, votos en contra 30, ninguna abstención, por lo tanto queda aprobada la totalidad del presupuesto. Muchas gracias. Con los votos de los cuatro partidos que conforman el gobierno, más el diputado de Izquierda Unida, las cuentas de la comunidad comienzan la tramitación parlamentaria en contra Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y con nosotros ya está el responsable de esas cuentas, el consejero de Hacienda, Carlos Perzanadón. Buenos días. Hola, buenos días. Usted que ha pasado toda su vida en las instituciones, ha estado prácticamente en todos los niveles de la administración, ha sido una de las tareas más difíciles, ya no solo por el montante, por la cuantía de dinero, sino también por la premura, por todo lo que ha tenido que trabajar para conseguir sacar adelante estos presupuestos en tres meses. Bueno, y por mi experiencia, yo nunca había estado en el campo del autonómico y menos en el campo de Hacienda. Sí que he de decir que sí que ha sido una tarea compleja, pero con una posición política clara desde el primer día. Cuatro partidos que entendemos que es imprescindible que el 1 de enero la comunidad autónoma de Aragón tenga presupuestos, pensando que hay una serie de incertidumbres, que a verlas las hay, que van a seguir existiendo esas incertidumbres, y que sin embargo un presupuesto del que puedan disponer los aragoneses el 1 de enero es infinitamente mejor que un presupuesto del que puedan disponer en abril. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos los ritmos de la administración y lo imprescindible que es tener esas cuentas ajustadas a la situación actual para que empiecen a funcionar los grandes temas que tiene competencia la comunidad autónoma. Incertidumbre en lo de fuera, en todo lo que rodea a Aragón, en lo económico, en lo político, y no sé cómo ha sido también a la hora de elaborarlo de cara adentro, porque efectivamente son cuatro partidos políticos, de hecho en este 2019 no ha habido presupuestos, han estado prorrogados los del año anterior, porque Partido Socialista y Podemos no llegaron a un acuerdo. ¿Cómo ha sido esa negociación? Que al final negociación habrá tenido que haber, me imagino, con todos los departamentos. Lógicamente la ha habido y ha sido trabajosa, pero sobre todo por una razón, porque estamos hablando siempre de recursos escasos y de anhelos bien importantes y muchos de ellos justificados, incluso históricamente, de que cobren cuerpo. Pero diré, ha habido una gran ventaja, ya es que han estado basados fundamentalmente en la lealtad. Yo creo que el criterio que han tenido todos los consejeros cuando hemos estado discutiendo las cuentas, de entender que formaban parte de un gobierno y no que venían a defender exclusivamente su departamento, ha sido fundamental. Y yo, por lo tanto, tengo que estar muy agradecido a cómo se han comportado todos los consejeros de todos los partidos. Creo que hay una foto muy clara, hay un presupuesto, no hay cuatro presupuestos, hay un presupuesto que es fruto de un gobierno, porque tampoco hay cuatro gobiernos. ¿Algo que haya tenido que dejar en un cajón y que le haya dolido especialmente? Bueno, sí. Sí, hay cosas, hay cosas que lógicamente, incluso cosas que sabes que están perdidos, y que lo razonable es asumirlas en el momento o abordarlas en el momento que podamos. ¿Y no nos va a decir cuáles? No, no sería nada bueno ni para mí ni para el consejero en cuestión. Dices que estos son unos presupuestos que son un trampolín en lo económico y un paraguas en lo social. Claro. Está muy claro que estos presupuestos, cuando hay esencia, que eran continuistas, ¿cómo no van a ser continuistas? La comunidad autónoma, en el 2015, cuando la empieza a presidir Javier Lambán, se encuentra en una situación. Una situación donde ha sufrido graves recortes en temas esenciales, y en temas esenciales que, por cierto, son casi la razón de ser en buena medida de la comunidad, como es sanidad, como es educación, como es acción social, aquellos temas que de verdad tenemos competencias propias de esta comunidad autónoma. Bueno, pues sí que son continuistas en ese asunto. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido claro que sigue existiendo una crisis que no ha dado una salida justa a esa crisis a una parte de la población, y que mientras la población no sea igual en derechos, es complejo que desde un partido presidido por un presidente socialista se esté de acuerdo en abandonar eso. Y se ve muy claro, se ve muy claro. Si nosotros comparamos cómo fue la inversión en lo social, del 11 al 15 y del 15 al 19, en los gráficos se ve clarísimo que no ha sido lo que ha priorizado. Pero también hay que decir, creemos clarísimamente que si no se crece, no se puede redistribuir. Y por lo tanto, Aragón, dentro de la situación de incertidumbre, está en una buena situación. Yo creo que el clima de diálogo social que hay, el clima de paz interna dentro de lo que es el gobierno, o no, la situación logística que tiene Aragón, incluso la posición económica, le dan una serie de input para aprovechar precisamente en algo que es imprescindible, que es el crecimiento económico, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que generar también bienestar. Precisamente en esa previsión de crecimiento fue uno de los ataques de la oposición, porque dicen que estas cuentas son falsas por esa previsión de crecimiento precisamente, porque ustedes han calculado estas cuentas con el 1,9% de crecimiento de la comunidad, con el 0% de déficit, y hay algunas entidades que rebajan ese crecimiento de Aragón. ¿Son realistas esa previsión de crecimiento? Desde luego, con todos los parámetros encima de la mesa para que sea lo más creíble, el 1,9%. Diré, un presupuesto es una previsión, un presupuesto es una previsión. ¿Qué incertidumbre añada tiene este presupuesto? Que nosotros no tenemos la comunicación del Ministerio de Hacienda, por estar en la situación que está a nivel nacional del gobierno, de cuánto van a ser las entregas a cuenta del año que viene. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo que todos años, con los mismos técnicos que todos años, por otra parte, y es estimar el crecimiento del PIB. Y el crecimiento del PIB nosotros lo pusimos en un 1,9%. Cuando yo me presenté a las Cortes y lo dije en el techo de gasto, se me llamó catastrofista. Algunas de las instituciones que en estos momentos dicen menor del 1,9% están dando en aquellos momentos el 2,3%. No hablo del preistoceno, hablo de hace 60 días, con lo cual quiero decir que fíjese usted cómo es de cambiante la situación. Pero es verdad que los presupuestos son una foto fija de un momento, y es verdad que lo que hace 60 días valía puede ya no valer. Bueno, pero es que en estos momentos... Y se ha ido rebajando la cifra de crecimiento ya no solo de Aragón, sino de España. El referente más importante que hay desde el punto de vista institucional es la IREF, que es un organismo independiente y que resulta, y yo creo que ha tenido... Bueno, los tiempos juegan malas pasadas, el Partido Popular sobre todo ha tenido muy mala pata, porque usando precisamente y diciendo que lo importante era lo de la IREF, no lo del gobierno, lo cual yo creo que es malo, porque está hecho por técnicos, le diré antes de ayer, IREF dice que son prudentes las estimaciones del gobierno de Aragón y del 1,9%. ¿Acertará el IREF? Es muy solvente. ¿Aceptarán los técnicos de Aragón? Son muy solventes también. Pasar mañana una situación que se enrarezca en el sector del automóvil de Alemania, puede generar problemas en una décima de porcentaje de crecimiento en Zaragoza con General Motors. Funcas, por ejemplo, las cajas de ahorro dicen que el crecimiento será del 1,6%. Bueno, pero Funcas decía el 2,2. Cuando yo decía el 1,9, Funcas decía el 2,2. Por eso, teniendo en cuenta cómo se van rebajando esas previsiones, consejero, usted cree que... Claro, porque estos presupuestos se han ido elaborando, no se han elaborado ayer, se han ido elaborando en estos meses... Es decir, tienes que coger una cifra. Eso niega cualquier seriedad en el mecanismo de análisis. O sea, esas cifras son las que son por parte del Departamento de Economía, que por otra parte es el que estudia de un modo constante, con muchos más medios que cada una de estas instituciones que hablamos, que son unos los hacen trimestrales, otros semestrales, otros anuales, unos con una metodología, otros con otra metodología. Pero de verdad, de verdad, de verdad, los que están teniendo un análisis continuado de cómo la situación en Aragón es el servicio de estudios del Departamento de Economía. Ahí jugamos el 9,9. Yo personalmente pienso que son prudentes, yo pienso que son prudentes y creo que vamos a estar condicionados cómo va a estar condicionado cualquier economía en estos momentos y más de una comunidad autónoma. También se prevé una reducción en los ingresos. Va a bajar y, de hecho, ya ha bajado en estos meses el impuesto de sucesiones. Se han rebajado los ingresos por esa parte, también el de actos jurídicos documentados. No sé hasta cuánto tienen cuantificado esa rebaja de los ingresos por parte de los impuestos que va a dejar de recibir la comunidad autónoma. Todo eso está, lógicamente, analizado, porque son cosas que se sabe que van a suceder. Con el tema de sucesiones tendremos que esperar a ver cómo se comporta porque realmente es desde abril, desde donde se está midiendo, pero todo eso está cuantificado. ¿Qué es lo que sucede? Que también cuantificamos que con esa misma presión impositiva está habiendo más ingresos. Está habiendo más ingresos porque la actividad económica estaba siendo otra y está siendo otra. ¿Entonces no va a haber una merma en los ingresos sino que prevé que se van a aumentar? Nosotros creemos que se pueden mantener los que están sin variar la presión fiscal. ¿No van a subir entonces los impuestos? No hay ninguna medida en el texto articulado ni ninguna ley de acompañamiento que planteen ninguna subida de impuestos. Sí que en el acuerdo de gobernabilidad se abría un poco la puerta de si había una merma importante en sucesiones o en el impuesto de contaminación de las aguas de compensar de alguna manera el de Néstor. Ese es el acuerdo que hay que yo creo que es un acuerdo bien interesante que se puede de alguna manera reformular las bases impositivas en base a que creamos que hay bases impositivas que no se ajustan de verdad a lo que debería ser más razonable en ese momento. Pero eso no significa que se tenga que perder ingresos. ¿Y cómo sería esa reformulación? Bueno, primero vamos a ver cómo es la reforma del ICA. ¿Está previsto que esté en los próximos meses? ¿Estará a lo largo de 2020? La voluntad del gobierno es lógicamente tener el proyecto de ley que sea una ley que se discuta a lo largo del 2020. Los presupuestos están ya en las Cortes, están en tramitación parlamentaria, ya se conocen las grandes cifras y también los distintos consejeros han ido pasando por comisiones para explicar los presupuestos de sus departamentos y ya hay algunos colectivos que se han pronunciado sobre estos presupuestos. Por ejemplo, los autónomos, ellos en concreto, echan de menos partidas para impulsar el emprendimiento. Lo decían ayer. Voy a recordar que el cuatripartito en el punto 77 establecía que se dotará financieramente a la ley de emprendimiento y trabajo autónomo. Lo recuerdo. Así es. Y aquí no consta. ¿No consta, consejero? Sí, pero mi buen amigo Álvaro Bajén sabe que ese cuatripartito es un acuerdo de gobierno a cuatro años y sabe del interés que tiene el gobierno precisamente por el sector de los autónomos y sabe que hay dinero en emprendimiento y que esa ley estará dotada, lógicamente, a lo largo del mandato. Es decir, que no en 2020, pero sí a futuro, por ejemplo, los presupuestos de 2021. Bueno, cuando haya de ser en base a cómo se desarrolle la ley. Vamos a intentar hablar de proyectos concretos, que también todos los que nos ven seguro que se preguntan muy bien. Estas son las macrocifras. Vamos a hablar de proyectos concretos. Se van a construir más colegios. Hay 35 millones para nuevos colegios en 2020. También hay un presupuesto importante para hospitales. Pero las últimas noticias que teníamos del hospital, de las obras del hospital de Alcañiz, generaban un poco de incertidumbre, además, en palabras de la propia consejera. El ritmo de las obras no es el deseado. Van muy lentas esas obras. ¿Qué está pasando? Porque algunos dicen que puede ser una intención de la empresa que está ejecutando esas obras de renegociar el precio al alza. ¿Es así? Ante cualquier posibilidad de que eso fuese así, lo que tiene que hacer el gobierno de Aragón es precisamente presupuestar esas obras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un contrato con una UTE. Esas obras tienen unos tiempos y tienen unos plazos de obra. Y hay unos momentos determinados que la propia administración puede verificar si en los plazos que quedan es posible acometer el resto de obra que falta. Y si no, habrá que ir a una posición jurídica con respecto a esa empresa. Mientras tanto, yo también he leído que la empresa puede estar intentando plantear un modificado. Puede plantear una fórmula que sea legal, con la cual siempre tendrá que serlo. Con lo cual, luego habrá que ver si se está de acuerdo o no. Pero en cualquier caso, imprescindible tenerlo presupuestado. Si nosotros no lo tuvimos presupuestado, sería el modo que peor estaríamos pertrechados para ver si en una situación de conflicto los intereses de los aragoneses quedan bien defendidos. ¿Han hablado con la empresa desde el gobierno de Aragón? Estoy convencido de que la consejera está hablando con la empresa y sobre todo los servicios técnicos. ¿Otro proyecto, hay 500.000 euros destinados a la ley de memoria democrática en Aragón para ponerla en marcha, es suficiente? Bueno, bueno, yo creo que es muy importante primero que esto que se hace, que se incorpora eso en un momento en el que curiosamente nos encontramos con partidos que lo están poniendo en cuestión. Veremos a ver qué enmiendas hay y veremos a ver por quién son apoyadas esas enmiendas, ¿no? Porque ayer veíamos en el debate parlamentario que a veces dentro del mundo de la derecha se cruzaban los papeles. Ya no sabía quién era más extremo o si el PP o Vox, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Pero, desde luego, ahí está ese dinero. Lo que parece que no hay dinero, por lo menos al parecer por el comunicado que emitió ayer la Federación Aragonesa de Ciclismo, es la Vuelta a Aragón para 2020. Hecha en falta apoyo público, dice financiación, para retomar esta carrera, que además se había retomado hace apenas un par de años. ¿No va a haber respaldo económico suficiente por parte del gobierno de Aragón para que esta prueba pueda celebrarse? Bueno, o sea, en un presupuesto de 6.000 millones lo que no puede tener todo es nombres y apellidos. Entre otra cosa, porque la propia ley plantea que es muy complejo que sea así, porque si no lo que estamos hablando es subvenciones nominativas a situaciones concretas. Hablamos de un departamento que es uno de los mayores presupuestos de la comunidad autónoma. Me atrevería a decir que puesta en torno a la tercera gran cifra, que es el de educación, yo estoy convencido que recursos puede haber en ese departamento. Otra cosa es que aparezca nominalmente para y otra cosa es que sea una prioridad para el departamento. Yo creo que en principio no hay ninguna prioridad en contra. Habrá que ver en qué situación se encuentra el departamento para poder abordarlo. que no va a cumplir el objetivo de déficit. ¿Qué es imposible cumplirlo? Yo he dicho que es imposible cumplirlo. Yo estoy convencido que salvo alguna honrosa excepción todas aquellas comunidades autónomas que somos de régimen común en cuanto a la financiación no vamos a cumplir el objetivo de déficit. Lo cual le debería hacer pensar mucho al Partido Popular porque quiero recordar que el objetivo de déficit el gobierno de España le planteó al Congreso de Diputados que fuese el 0,3 y eso se aprobó en el Congreso de los Diputados y eso se aprobó en la Unión Europea porque seguramente algunas cosas que se nos dice ahora no se nos diría si el objetivo de déficit hubiese sido otro el 0,3 y en el Senado donde se tenía que ratificar y donde tenía mayoría absoluta el Partido Popular y donde creo que es igualmente pero también está la Ciudadanos se votó que se quedase en el 0,1 miren los aragoneses tienen que saber que cada décima porque si no nos perdemos en tecnicismos son 40 millones de euros eso hubiera permitido que la comunidad autónoma de Aragón se hubiese podido endeudar en 80 millones de euros más en 80 millones de euros más y 40 millones de euros más para este año porque este año era el 0,1 en esa previsión 0,3 2019 0,1 2020 lo que suman 120 millones de euros fíjense ustedes me estaba hablando de la subvención de una cantidad muy concreta la vuelta ciclista a Aragón fíjese usted las vueltas ciclistas a Aragón que se pueden dar el montón de cosas que tiene que hacer este gobierno que podía haber hecho por aquella posición por eso yo digo que creo que es imprescindible no abandonar la senda de la estabilidad creo que fue irreal lo que planteó el Partido Popular en el Senado y se está demostrando en la práctica totalidad las comunidades autónomas la realidad económica es la que es Bruselas ha dado un tirón de orejas a España para decirle que son preocupantes y que cree que con ese borrador que presentó de presupuestos hace unos meses a Bruselas no va a cumplir con la disciplina fiscal que pide Europa y la realidad también es que el dinero que tiene que llegar de Madrid a la comunidad autónoma no llega se ha llegado a finales de noviembre lo dijo además la ministra estamos a día 21 ¿por dónde va ese dinero? ¿está en camino? Bueno pues no ha llegado estamos muy pendientes creemos que sí que va a llegar la idea es que llegaría en dos partes una a finales de noviembre y otra a finales de diciembre y sería imprescindible que llegase y si no llega y quiero decir una cosa y aún llegando esas cantidades hay otras cantidades que deberían de llegar que no van a llegar como los 80 millones de IVA donde este gobierno se tendrá que plantear que o llegan o cuando haya un nuevo gobierno habrá que establecer las conversaciones necesarias y si no defenderlo en el foro que sea necesario ese nuevo gobierno según a tenor de las imágenes que vimos hace unos días puede ser el formado por Partido Socialista y Unidas Podemos ¿usted de quién es más? ¿de Zapatero que le parece un gobierno ilusionante o de Felipe González y Alfonso Guerra que dicen directamente que esto puede ser un drama? Bueno yo soy más del PSOE y tengo lógicamente un respeto por todas las personas que usted me acaba de nombrar y además afecto por otras como pueda ser Felipe o Alfonso ¿no? En cualquier caso yo les diré tratamos de simplificar mucho las realidades que yo he hecho en las elecciones del PSOE y del PSOE que produjo una crisis bien importante y yo fui de los miembros que planteé que el PSOE se debería abstener para que gobernase Mariano Rajoy en una posición que era complicada y que seguramente pudo hasta no ser acertada Yo lo que he hecho muy en falta es la responsabilidad de la derecha en estos momentos para que deje gobernar al Partido Socialista, que es el que gana las elecciones. Entonces, ¿le gustaría, no sé si a lo mejor un gran pacto, como se le llama? No, 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 si no hablo de un gran pacto porque yo creo que no se dan las circunstancias en este país y van a pasar muchos años hasta que pueda suceder. Por una razón muy clara, porque si vemos cómo son todas las opciones electorales y cómo se plantean las campañas electorales, con acierto, con error, pero todo el mundo está poniendo o estamos poniendo el acento en lo extremo, en lo que nos separa y no en lo que nos une. Cosa bien distinta, por ejemplo, del ejemplo que hemos dado aquí en Aragón con el gobierno que hemos conformado. No hablo de goles en coaliciones, hablo de responsabilidad y de responsabilidad incluso aunque ese gobierno, responsabilidad para el Partido Socialista, incluido que ese gobierno sea PSOE Podemos. Porque ¿cuál es el magma que todo el mundo utiliza? ¿Cómo van ustedes a gobernar con los separatistas? Porque ustedes no tienen la vocación de verdad de ser un partido de gobierno, que es lo que hay que tener, aunque se está en la oposición. Por eso. Anteayer conocíamos la sentencia de los ERE. En Andalucía, ¿qué le parece? Dura. Me parece dura. Creo que juzga un momento de la administración andaluza en distintos niveles en los que, desde luego, no fue para nada ejemplarizante. No la he leído la sentencia, lógicamente la acato, y me quedé un poco sorprendido con la dureza con respecto a algunas penas, por ejemplo, como la de Manolo Chávez o como pueda salir a Gaspar Zarrías, donde yo creo que es bastante complicado decir que un presidente de la comunidad autónoma, por lo que se está haciendo en una dirección general, con una ley que se ha aprobado en el Parlamento. Tenía conocimiento formal y real de ello, pero en cualquier caso, a acatarla, a saber que todos los partidos tenemos que tomar buena nota de estas situaciones, situaciones en las que diré. A diferencia de otros partidos, no se está juzgando que ninguno de esos expresidentes, los consejeros, hubiese cogido un euro del común y se lo hubiese llevado a lo particular. Nada de eso se está juzgando. Se está hablando de prevaricación, que es dictar una resolución injusta a sabiendas que lo es. Esa segunda parte es importante, a sabiendas lo que es. Pero en ningún caso se está juzgando cohechos, no se está juzgando enriquecimientos ilícitos, en ningún caso se está juzgando financiación irregular de un partido. Pero en cualquier caso, para tomar una lección de lo que ha sucedido. Carlos Pérez Sanador, muchas gracias por estar con nosotros y entender un poquito mejor los presupuestos y esa elaboración. Muchas gracias a todos.